Clasificado. Solo unas pocas personas en la Tierra saben acerca de esto. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que tus sentidos pueden percibir? ¿Qué secretos y verdades ocultas nos han sido negados? En este video clasificado desvelaremos información poderosa que podría cambiar tu vida para siempre. Me asusta compartir esto, pero creo firmemente en la importancia de que conozcas esta verdad oculta. Descubriremos el increíble poder de tu mente para crear la realidad deseada. Exploraremos la quinta dimensión y cómo acceder a este estado elevado de conciencia para manifestar tus sueños. También desvelaremos qué dice la CIA sobre estos temas y exploraremos una frase del metafísico Jesús de Nazaret, que encierra la clave para manifestar tus deseos. Prepárate para abrir tu mente y descubrir nuevos horizontes. En este mundo lleno de distracciones y limitaciones, hemos sido programados para creer que estamos limitados por nuestra realidad actual. Pero, ¿y si te dijera que tienes el poder de cambiarlo todo? Jesús de Nazaret, un destacado metafísico, dijo una vez, Creed que ya habéis recibido todo lo que deseáis y eso será manifestado. Esta afirmación encierra la clave para manifestar nuestros deseos más profundos. Esta poderosa frase de Jesús de Nazaret encierra un profundo mensaje sobre la manifestación y la creación de nuestra realidad. Nos invita a creer y tener fe en que nuestros deseos ya están siendo cumplidos en el plano metafísico. Incluso antes de que los veamos materializados en el plano físico. La clave principal de esta enseñanza radica en el poder de la creencia y la visualización creativa. Cuando creemos firmemente en la realización de nuestros deseos y nos sumergimos en la sensación de gratitud y alegría, como si ya los hubiéramos recibido, estamos enviando una poderosa señal al universo y alineándonos con la vibración de lo que deseamos atraer. Esta frase nos recuerda que la manifestación no es sólo un acto de pedir y esperar pasivamente, sino un proceso activo en el cual debemos alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones con lo que deseamos experimentar en nuestra realidad. Al creer y actuar como si nuestros deseos ya se hubieran cumplido, estamos emitiendo una señal vibracional coherente que atraerá las circunstancias y oportunidades necesarias para su manifestación. Si bien la visualización creativa y la creencia son fundamentales en el proceso de manifestación, también es importante tomar acción en la dirección de nuestros deseos. Esto no implica forzar o luchar, sino seguir las inspiraciones y las señales que el universo nos presenta. Estar atentos a las oportunidades que se presentan, confiar en nuestra intuición y tomar los pasos necesarios para materializar nuestros sueños. Si bien es importante tener claridad en nuestros deseos y visualizarlos con emoción, también es esencial practicar el desapego y la entrega al resultado. Esto significa confiar en que el universo tiene un plan perfecto para nosotros y estar dispuestos a soltar cualquier resistencia o control excesivo. Al soltar la necesidad desesperada de que las cosas sucedan de una determinada manera, permitimos que las bendiciones y las sorpresas lleguen a nuestra vida de formas inesperadas y maravillosas. Recuerda que el proceso de manifestación no se trata sólo de obtener cosas materiales, sino de experimentar un crecimiento personal y espiritual. A medida que nos adentramos en esta práctica, desarrollamos una mayor conexión con nuestro ser interior y reconocemos que tenemos el poder de crear una vida plena y significativa. Presta mucha atención que lo que viene es lo más fuerte. Ten mucho cuidado con esta información, porque es muy poderosa. Es clave para manifestar la vida que quieras. Por eso, muy pocas personas lo saben. Pero en este momento será revelada. No dudes por un segundo en utilizarla si quieres cambiar tu vida. El poder de la mente Tu mente es una fuerza poderosa que tiene el potencial de moldear tu realidad. La ciencia ha demostrado que nuestros pensamientos y creencias afectan directamente nuestras emociones, acciones y resultados. Si creemos en la limitación y el fracaso, eso es lo que experimentaremos. Pero si cambiamos nuestra mentalidad y creemos en la posibilidad y el éxito, podemos transformar nuestra vida de manera asombrosa. El hombre se convierte en lo que piensa todo el día. Ralph Waldo Emerson La quinta dimensión La quinta dimensión es un estado de conciencia superior en el que nos volvemos conscientes de nuestra conexión con el universo y nuestras capacidades creativas. En este estado, nos liberamos de la limitación del tiempo y el espacio, y somos capaces de manifestar nuestros deseos con facilidad y fluidez. Es un plano donde las posibilidades son infinitas y la realidad se moldea según nuestras intenciones más profundas. Somos una manera en la que el cosmos se conoce a sí mismo. Carl Sagan Accediendo a la quinta dimensión Acceder a la quinta dimensión requiere práctica y disciplina. La meditación, la visualización creativa y la conexión con nuestra esencia interior son herramientas poderosas para elevar nuestra conciencia y sintonizarnos con esta dimensión superior. Al permitirnos sumergirnos en un estado de serenidad y confianza, podemos abrir las puertas a la manifestación de nuestros sueños más profundos. En el espacio de las posibilidades infinitas, todo es posible. Deepak Chopra La CIA y los fenómenos psíquicos ¿Sabías que la CIA ha realizado investigaciones sobre fenómenos psíquicos y habilidades mentales extraordinarias? En documentos desclasificados, se revelan experimentos y estudios que demuestran que los seres humanos poseen capacidades más allá de lo que la ciencia convencional reconoce. Estas investigaciones respaldan la idea de que nuestras mentes son poderosas herramientas capaces de influir en nuestra realidad de manera profunda. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla En conclusión, acabas de descubrir un conocimiento valioso y poderoso que sólo unas pocas personas en la Tierra conocen. Recuerda que tienes el poder de crear tu realidad y acceder a la quinta dimensión a través del poder de tu mente y tu conexión con el universo. Te invito a que compartas tus experiencias y reflexiones en los comentarios. Si te ha gustado este video clasificado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y explorar más contenido inspirador para expandir tu conciencia y manifestar la vida de tus sueños. También puedes compartir el video con alguien que le pueda servir. Eso ayudaría mucho. Recuerda, estás aquí por una razón y tu potencial es infinito. Abraza tu poder interior y despierta un nuevo nivel de conciencia. Y te veo en un próximo video. Hasta luego.